Hablando de este tema, hay tanto por decir, los días han pasado, lamentablemente 11 días ya en que se siguen registrando varias situaciones. Está enlazado con nosotros el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, le damos la bienvenida al señor Udi Avidi a Buenos Días Perú. Gracias por este enlace. Buenos días Pamela, buenos días Claudia y buenos días a todos los peruanos. Hay varios frentes y preocupaciones, ¿no? Y queremos comenzar por este último. ¿Qué se está haciendo para la liberación de quienes están secuestrados? ¿Cómo es que se ha mapeado la situación en general? En cuanto a los rehenes, es un tema que es muy sensible y se ve la barbaridad de las acciones de jamás. Además, ustedes mostraron ahora a algunos familiares, hago acuerdo con los televidentes que hay un bebé de tres meses, unos bebés de algunos meses, unos infantes de dos, cuatro años, tres años ahí. Y como mencionaron, que hay alrededor de 200 israelíes de todas las edades, desde unos meses hasta la señora que mostraron de 85 años, que es demente que se la llevaron la silla de ruedas a Gaza. Son crímenes de guerra. En cuanto a manejar los rehenes y devolverlos a Israel, o sea, se hace de manera discreta y no por los medios de comunicación. Lo que sí les puedo decir es que estamos trabajando de manera paralela. O sea, una cosa son los rehenes y todo el mundo quiere que vuelvan a su casa. Y la otra cosa es vencer esta organización oscura, terrorista, fundamentalista, islámica, que es Hamas. En ese ataque brutal que llevó contra los israelíes, en el cual más de mil terroristas entraron a Israel y masacraron hasta hoy en día alrededor de 1.400 muertos tenemos por esta guerra. Sí, señora Bibi, solo para cerrar el tema de los rehenes, entendemos que las negociaciones se tienen que hacer de manera discreta, pero hay rehenes de todas nacionalidades. También tenemos una rehén peruana y queremos saber si estas negociaciones discretas, como usted señala, van a ser en nombre de todos los que han sido secuestrados, así no sean netamente de origen israelí. Claro que sí. Hay algunos también que son de doble nacionalidad. O sea, cuando se dice que hay también 17 americanos, algunos de ellos son americanos y israelíes. No estamos negociando para devolver solamente israelíes a Israel. Queremos que todos los rehenes, importantes desde su país de origen, vuelvan sanos a Israel, sean civiles o sean soldados, sean israelíes o sean extranjeros. Todo el mundo ahí es una víctima del terrorismo brutal de Hamas. Todo el mundo tiene que volver sano y salvo a Israel. De eso no hay duda. Y al contrario, diría yo que la posición de los extranjeros es un poco mejor quizás de los israelíes porque no son parte del conflicto. Y Hamas yo supongo que no tomó eso bajo control y toda la presión que iba a tener al secuestrar personas que no son israelíes. El interés de ellos es tener a los israelíes allá mucho más que tener a los extranjeros que la posición de las nacionalidades. Sí. Entonces, ¿cuál es la lectura de este video que ha sido difundido de esta rehén que es chilena? El análisis de los israelíes se hace por nuestra inteligencia y no se ha hecho público de manera oficial. Habían conversaciones de eso en los medios de comunicación, pero yo le presento al gobierno. De manera oficial, nuestro punto es que ellos están tratando ahora de mitigar el daño que se hicieron a sí mismos con las imágenes brutales de niños quemados, de niños atrapados con las manos atrás, disparados por la cabeza al lado de sus papás. Y ahora están sacando esta imagen como de una joven que están mostrando ahora que se recibió un tratamiento médico para mostrar que no somos unas bestias de animales. Sí quemaron niños vivos, quemaron a bebés, dispararon a bebés en su cuna. Sí mataron a familias enteras y se llevaron a casa y están mostrando un video tratando de mitigar. Estamos dando ayuda médica. Eso no significa absolutamente nada. La pregunta es, ¿cómo llegó esta línea a Gaza? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué no vuelven los civiles? ¿Por qué no devuelven las personas que son de otras nacionalidades? ¿Qué tienen que ver ellos con el conflicto? Tal cual. ¿Por qué las tienen ahí? Sí, señora. Entendemos que la guerra no solamente se libra en el campo de batalla, sino también a nivel mediático y en las redes sociales. Y ellos también están tratando de vender esta imagen, ¿no? Como de humanitarios. En todo caso, la situación podría escalar porque ya hemos visto que se han atacado puntos críticos, por ejemplo, en Siria. Y además, también sabemos que Irán es un financista de Hamas, ¿no? De algún lado tienen que salir las armas. Y tenemos otra agrupación, Hezbollah, que también se está manifestando a favor de lo que está ocurriendo con este grupo terrorista Hamas. Y ya está atacando algunos objetivos en la zona norte. Hoy día dispararon cinco misiles antitanques contra posiciones militares israelíes. Retaliamos y disparamos de vuelta. No queremos una escalación, pero sí hay que escuchar lo que Irán dice. Y en esto, como usted mencionó, ambos, Hezbollah y Hamas, son los brazos largos de Irán. Hamas, como organización terrorista en Gaza, no es capaz de llevar un ataque tan bien planificado, con tanta tecnología como lo hizo, sino es apoyado por Irán. Apoyado de manera financiada, financiamiento y planificación iraní. Y entrenamiento de los terroristas de Hamas en el territorio libanés, en Siria y en Irán. Y por eso pudieron llevar a cabo ese ataque. Ahora, Hezbollah es como el hermano grande y Hamas el hermano pequeño. Ahora, sí se ve una escalación, se ve en cuanto a los ataques que salen de Líbano y desde Siria en los últimos días. Al momento, estamos atacando de vuelta, pero con contención, no queremos una escalación. Pero hay que escuchar lo que dice Irán en los últimos días. El subcomandante del ejército revolucionario dijo que Israel enfrentará otro estado de shock. El líder de Irán, el supremo líder, Hamin Ahí, advirtió al occidente que no se vayan a meter si es que alguien se interfiere en esta guerra. ¿Qué significa eso? Que si Israel entra a Gaza, lo cual va a pasar, no nos digan a Hezbollah, el del Líbano, que no se vayan a meter. Y también escuchamos al canciller iraní amenazando a Israel en los últimos tres días con una retórica muy violenta. Quiero aclarar que Israel está preparada y nos podemos defender solos. Sin embargo, tenemos un apoyo enorme e incondicional de Estados Unidos, quien trajo aquí un portaaviones, otro portaaviones está en camino, listos para luchar junto con Israel. Y esa advertencia fue muy clara, fue hecha por el presidente Biden, fue también hecha por Blinken, el secretario norteamericano, secretario de Estado norteamericano. Tenemos a generales volando a Israel desde Estados Unidos, incluyendo el día en la noche, el encargado de las fuerzas armadas y una coordinación altísima, de altísimo nivel entre los dos países y no solo con Estados Unidos. Estamos listos para defendernos, estamos listos para devolver la estabilidad y la seguridad a la región al precio que sea. Si es luchando en ambas fronteras, o sea, norte y sur, lo vamos a hacer. De que no sea, no es lo que desea Israel, no es. Pero si va a pasar, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo fuerte y vamos a vencer en ambos lugares. Hoy el país coloca que Mohammed Dave y Yahya Singwar los celebran el ataque de Hamas a los que Israel quiere dar casa. Ese es el objetivo, señor Aviv. El objetivo definido para esta guerra es acabar con todas las capacidades que tienen Hamas para dirigir a Gaza en cuanto al gobierno, al sistema gubernamental, en cuanto al económico y demás. No van a poder controlar Gaza, no va a haber jamás, en su formato va a ser una idea, no va a ser una organización terrorista controlando Gaza de ninguna forma. Vamos a acabar con todas las capacidades que tienen, gubernamentales, bélicas, económicas, todas. Ahora, en ese sentido, ¿cómo responde el gobierno israelí a los cuestionamientos para el cerco que se ha hecho a la franja de Gaza? Hay quienes señalan que no es justo que, bueno, justamente, algunos inocentes puedan pagar por lo que viene haciendo Hamas y que la respuesta de Israel es desproporcionada. O sea, hablemos un segundo de proporción. ¿Qué sería proporcional para el mundo? Que entremos a Gaza, violemos a mujeres al lado de cadáveres, que quememos niños vivos, que atemos a niños y les disparemos en la espalda al lado de sus papás. Ahí sería proporcional que tomemos control de más de 20 pueblos y matemos por matar de la manera más brutal que hay a más de 1.200 personas. No entiendo esa cosa de proporcional. Pero sí le puedo decir que distinguimos como país entre Hamas, que es una organización terrorista, y el pueblo palestino. Más aún, te digo, que nosotros creemos que si liberamos a Gaza desde Hamas, estamos ayudándole al pueblo palestino de salvarse de este régimen tan cruel bajo el cual viven. Al igual que el mundo, cuando luchó conjuntamente una coalición de unos 30 y tantos países en contra de ISIS, cuando estaban en Siria y en Irak, estaba liberando a los ciudadanos viviendo en Siria y en Irak en ese entonces, que vivían bajo el régimen de ISIS, de Abu Bakr el-Baghdadi, quien torturaba a la gente y los tenía viviendo de manera medieval, fundamentalista, islámica, sin darles derecho a ningún futuro, a ninguna posibilidad de vivir bien. Y eso queremos hacer para Gaza. Nosotros queremos que los palestinos vivan bien. Cuando nosotros salimos en 2005 de Gaza, tenemos la esperanza de ver un país próspero al lado nuestro, no de recibir el centro de terrorismo más grande del mundo. Ahora, lo que Israel está haciendo, mandamos panfletos por aviones para que evacúen esta zona de combate. Y llamamos a los celulares usando tecnología israelí, viendo que porfa salgan de ahí. Los que bloquean a la gente y lo impiden salir, es Hamas. Está haciendo un doble crimen de guerra. Por un lado, disparan desde el centro de población hacia poblaciones israelíes y atacaron ciudadanos israelíes. Y por otro, usan a los palestinos como escudos humanos. No tenemos ningún interés de que ni un solo palestino sufra, que no es parte de la organización turista Hamas. No queremos eso. Queremos que evacúen. Por eso les dimos dos colores de tiempo para que salgan. Pero si Hamas se roban los combustibles. Y hay imágenes que nosotros publicamos también en las redes sociales, donde los camiones de Hamas bloquean el camino a los palestinos. Si los mismos palestinos de Gaza se entrevistaron y dijeron que les están quitando las llaves de los autos y los documentos de identidad para que no puedan salir y llegar a la frontera de Gaza. Queremos el bienestar de los palestinos y de los israelíes, de los dos pueblos. Lo único que vamos a hacer es acabar con esta organización terrorista. Y hay una diferencia enorme entre un palestino que quiere vivir bien como ustedes y yo. Bien, señora Viva, el secretario estadounidense, Anthony Blinken, ha anunciado que el presidente de Estados Unidos, Biden, va a visitar Israel.